Kichink es una plataforma de comercio electrónico para que cualquiera de ustedes, cualquier empresa, cualquier individuo, cualquier institución pueda poner su tienda en línea. De forma que es tan fácil de usar como en su momento lo modelamos como Facebook para que pues fuera clic, clic, clic ya tienes tienda en línea. Y el modelo básico no tiene costo más que una comisión por transacción. De forma que tener tu tienda en línea, tener tu catálogo en línea, digamos, es gratis. Ya el día que vendes tu primer producto es como podemos empezar a hacer negocio, lo cual alinea muy bien el objetivo de Kichink con el objetivo de cada una de las tiendas que tenemos en línea y nos permite siempre estar buscando que tú vendas, porque eso es la única manera en la que nosotros hacemos negocio. Les platico un poquito de cómo arrancamos. No había yo visto la presentación de Edgardo, pero parece que la hicimos juntos. La parte está del ciclo de no puedo, no quiero, bueno, lo vuelvo a intentar, pero vuelvo a no poder. Kichink viene de que antes teníamos, mis socios y yo, una agencia digital. Y vendíamos páginas, vendíamos aplicaciones, vendíamos, pues justo íbamos con las tiendas y nos decían, es que lo de hoy es, bueno, más bien nosotros les decíamos lo de hoy es estar en línea. Si no tienes página, pues realmente nadie te conoce y tal. Entonces, primero simplemente vendíamos páginas y aplicaciones. Y no nos habíamos nosotros a vender comercio en línea porque no era nuestro expertise y porque de cómo se hacían las cosas antes de que nosotros integráramos todo era complejo. Pero entonces los clientes nos empezaron a decir, oye, pues es que si no estoy vendiendo en línea, le estoy perdiendo. Ya leí un par de artículos que me voy a hacer millonario. Ah, perfecto. Pues necesito que me pongas mi carrito, mi shopping cart y así nos vamos a ir de vacaciones para siempre. Órale, pues. Entonces, programar un carrito de compras en una página es realmente bastante sencillo. O sea, técnicamente ponerle a una página el carrito es fácil. Como agencia lo vendes complejo. Entonces, no, eso, uf, siguiente contrato, yo te lo programo, tal. Pero efectivamente, programar el carrito de compras es solo el primer paso. De ahí hay que hacer una integración con un banco, hay que obtener una solución logística, hay que hacer promoción de tus productos, hay que, hay que, la conexión con el banco solo te permite procesar determinado tipo de pagos, hay que entonces tener conocimiento y ejecución de prevención de fraude, etc. Bueno, conectamos entre 2010 y 2011, conectamos 19 carritos para venta en línea. Al cierre de 2011, las 19 empresas nos habían hablado a decir, ¿sabes qué? El carrito es un desmadre. O sea, me estoy volviendo loco, no estoy vendiendo nada. Contraté un equipo y no estoy logrando nada. Necesito que lo desprogrames, que lo quites. Las 19. Y entonces, en reunión dijimos, bueno, a ver, y en esa época yo en la mañana estaba revisando las presentaciones de esa época. Decíamos, no puede ser que en Inglaterra cerca del 8% del PIB sea comercio electrónico, que en Estados Unidos ese número va a alcanzar el 11% en los próximos dos años. Hoy en la mañana estaba revisando los números y en China, hoy, 2019, uno de cada tres productos que se venda se va a vender en línea. Pero bueno, eso es nada más cómo está creciendo ese mercado. Pero nos sentamos y dijimos, ni modo que México es el único país donde esto no va a pegar. O sea, sí tenemos problemas de bancarización, sí tenemos problemas de penetración de Internet, pero no por eso vamos a ser dentro de 15 años la única economía que va a estar completamente offline. Entonces, ¿cuáles son los puntos de fricción? Pues es justo conectarse con un banco, justo el tramo logístico, justo la atención al cliente, justo, bueno, pues vamos a hacerlo todo. Vamos a ser una plataforma donde nosotros nos encarguemos del procesamiento de pagos y mitiguemos el fraude. Nos encarguemos del tramo logístico, nos encarguemos de la atención al cliente. Y de nuevo, sin haberme puesto de acuerdo con Edgardo, al principio tienes que estar listo para que todo mundo te zapee y todo mundo te diga, estás loco, ¿por qué vas a hacer todo? Si ni Amazon lo hace todo y tú crees que le vas a venir a enseñar a Amazon. Pero nosotros, con cierta cantidad de necedad y con convencimiento de que lo que estábamos intentando era cambiar las cosas, dijimos, aquí lo vamos a hacer de principio a fin. Y entonces, corrimos un piloto durante 2012 con esas 19 tiendas y con otras tantas que fuimos así, oiga, ¿quiere poner su tienda en línea con nosotros? Y el primero de enero de 2013 lanzamos Kichink, que es esta plataforma donde vendemos de todo. Luego tengo una prima chiquita que me dice, bueno, ¿pero qué vendes? Pues lo que la gente quiera vender. Oye, ¿quiere una playera? ¿La vendes? Pues yo no vendo nada. O sea, hay 40 mil tiendas en la plataforma. Y efectivamente hay ropa, accesorios, juguetes sexuales, que por cierto, cuando diseñamos el primer cursito que le dábamos a las tiendas que querían inscribir, yo, no me dejaron ponerse en el guión, pero a ustedes se los dejo de secreto. El día que quieran describir un producto para sus tiendas en línea, busquen las descripciones de una sex shop. Son unos magos para las descripciones precisas de sus productos. En fin, vendemos, tenemos muchísimas, por ejemplo, bandas de música. Y eso al principio llamaba mucho la atención porque nos decían, bueno, ¿pero qué no? Eso ya lo resolvieron Spotify y iTunes de hace años. Y la música sí, pero las bandas hoy, precisamente por ese modelo donde ya se venden pocos discos, donde los conciertos ahora son más bien en festival, etcétera, una manera importante que tienen de hacerse de recursos es Merch. Y entonces tenemos las tiendas digitales de Molotov, de Café Tacuba, de Eli Guerra, de los extimbiriches que ahora no me acuerdo cómo se llaman, cuando son solo Sasha, Benny y... Bueno, esa mercancía la tenemos nosotros, la vendemos. Tenemos diseñadores jóvenes de ropa, tenemos artistas jóvenes, Kraken, Tony Delfino, venden con nosotros. Y lo que hemos ido aprendiendo en el camino es un poco, es un poco, la primera solución está muy bien. Está muy bien borrar las barreras de entrada y entonces decir, aquí todo el mundo puede poner su tienda. Pero el siguiente paso, que lo teníamos conceptualizado, pero en un principio no era el core de lo que hacemos y hoy es parte importantísima de lo que hacemos, es de nuevo esta percepción de pues yo pongo mi tienda en línea y con eso ya estoy, ya yo me siento y se imprimen billetes. Hay que hacer una labor importante de acompañamiento con las tiendas de ya está tu tienda en línea, pero esto es como tu tienda allá afuera. Si tu tía no sabe que tienes una tienda y no la viene a visitar, pues nadie te va a comprar. Ni tu mamá sabe que tienes tienda, nadie lo va a comprar. Entonces necesitas hacer marketing, necesitas que la gente allá afuera sepa que estás. Nosotros podemos ayudarte en asesorarte por donde es y nosotros podemos incluso participar contigo en el crecimiento de tu tienda, pero depende de ti que crezcas la voz allá afuera que tienes tienda en línea. Y entonces ahí empezamos a hacer mucho acompañamiento con las tiendas y a tener las mejores prácticas de las tiendas que desde el principio saben que, ok, esta es mi tienda y este es mi negocio y entonces lo voy a promocionar, lo voy a atender, voy a dar mejores promociones, mejores experiencias a los clientes, voy a acompañar cada entrega con una notita personalizada de agradecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces nos hemos convertido mucho en un acompañamiento de una suerte de agencia digital, no per se, pero con una serie de tips que van acompañando a las tiendas, depende de los tamaños, hasta que podamos nosotros administrar todo el marketing digital dirigido a tu tienda, marketing de conversión, que también Edgardo lo mencionó. Hay mucho marketing de clics, pero pues los clics en ventas no, o sea, lo que necesitas es marketing de ventas y en eso hay poco expertise, no en México, sino en el mundo. Lo empieza a ver, pero incluso si vamos con quien sea, con Google, con Facebook y la gente con quien ellos te refieren para tú referir a tus tiendas, lo que venden las agencias son clics no ventas. Entonces, nosotros nos hemos ido ahí haciendo expertos y hoy trabajamos con transnacionales, como puede ser Unilever, Abón, L'Oreal, con algunas marcas de su catálogo, acompañándolos con la tienda y acompañándolos con este marketing digital para crecer sus plataformas. Me vine sin reloj, no sé cómo ando de tiempo, pero con ese panorama general lo que me gustaría más es qué parte es en la que quieren abundar y quién quiere hacer la primera pregunta. La comisión depende de cómo te portes como tienda. Si eres una tienda que a mí, que por cada venta tuya hablan tres veces al call center y de a tiro por viaje te equivocas de etiqueta y mandas la que iba a Tijuana a Cancún y la que iba a Cancún a Tijuana. Y luego yo hago todo el seguimiento y yo logro que se entreguen, pero eso me costó en horas, hombre, muchísimo. Entonces, es variable. Empieza en 8.5 y puede llegar hasta 12.5 si eres de las tiendas que más trabajo nos cuesta administrar. ¿Qué plataforma usan para los pagos con tarjeta de crédito y cómo manejan los contrasargos? Ok. Todo el desarrollo... Bueno, nada más. ¿Qué plataforma? Todo el desarrollo tecnológico es propio y lo desarrollamos nosotros. Ahora, ¿con quién estamos conectados? Estamos conectados... No con todo mundo, pero la respuesta corta es con todo mundo. Con el procesador, con Proza, que es el todos menos Banamex y Bancomer. Estamos conectados con Banamex y con Bancomer. Estamos conectados con dos procesadores internacionales, con Stripe y con Crabtree, se llama el otro, etc. Y tenemos un algoritmo que, primero, que filtra posible fraude y lo detiene desde ahí. Luego tenemos un algoritmo que hace... que va siguiendo la orden durante toda su vida y al comprador durante toda su vida. Y entonces, si en la primera no detectamos riesgo, en la segunda no detectamos riesgo, pero en la tercera transacción de la misma tarjeta o el mismo mail o la misma persona o la misma IP o bla, 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 podemos detener las tres órdenes de tal manera que en la industria el contracargo está entre el 2, 4, 2, 7% llegando hasta el 6% de pena de la industria. Y nosotros lo tenemos abajo del 1%, lo tenemos controlado como en 0.75%. Por ley, el contracargo es responsabilidad de la tienda. Y entonces, lo que nosotros hacemos es mitigar el riesgo. Pero, a final de cuentas, si existe un contracargo, la tienda tiene que absorberlo. No es tanto las empresas individualmente, sino es la infraestructura país. Hay muy buenas noticias. A ver, la penetración de internet es bajona. Es bajona, bajona. La penetración de tarjeta de crédito es bajona, bajona, bajona. En ambas hay buenas noticias, el crédito está creciendo, pero menos del 20% de la población tiene una tarjeta de crédito. Ahora, el no sé qué altisísimo 80% de la población tiene teléfonos inteligentes. Sin embargo, menos del 20% contrata datos. Sin embargo, hoy, aprendiendo de otros lugares y otros modelos y de experiencias, porque siempre como que la comparación histórica es, en Europa pasa esto, y en Estados Unidos pasa esto, son economías que yo siento son muy, muy, muy diferentes. Hoy, en China, que es una bolsa de billetes infinita, y eso es parte de lo que hay que meterle a la ecuación mexicana, hay que meterle muchos billetes, pero en China, la penetración de banda ancha históricamente fue muy baja y ellos se saltaron de banda ancha directo a celular. Y hoy, tanto Alibaba y con sus 18 diferentes marcas, Taup Taup, etcétera, 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 las proyecciones de crecimiento para los siguientes 10 años dependen más que de las zonas urbanas, de las zonas rurales. A través de Internet por datos en el celular. Entonces, observando ese tipo de movimientos es como podemos ir creciendo. Ahora, el crecimiento actual del e-commerce en México es bastante saludable. Crece a 50, el año pasado que fue 48% anual. Como que siento que, a pesar de la falta de infraestructura, nos hemos ido encontrando maneras de solucionarlo. Un par de ejemplos rapidísimo es, hay muy pocos datos, bueno, hay muy pocos contratos de datos en este país, pero si tienes un brazo suficientemente bueno para negociar, Facebook, Twitter, Uber, han logrado negociar con las grandes telefónicas que su plataforma no consuma datos, que sea gratis. Si tú en un contrato de Telcel, en un contrato de Movistar, en un prepago de Telcel, en un prepago de Movistar, navegas en Facebook, es gratis. Entonces, pues eso tenemos que lograr para Kichink, pues, ¿no? O Amazon tiene que mover ese brazo para decir, en comercio electrónico también debería ser gratis. Eso para darle la vuelta al tema de los datos. Y, bueno, y que estamos nada más moviendo el costo, lo está absorbiendo la telefónica, pues, pero hay soluciones. Y poca bancarización, poca penetración de tarjetas de crédito. En México hay un montón de soluciones para captar efectivos en tiendas de conveniencia. Nosotros hacemos uso de todas. Tenemos contratos con Oxxo, con, voy a decir, con Facebook, no sé. Con Oxxo, con 7-Eleven, con Farmacias de Guadalajara, Farmacias del Ahorro, bla, 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 bla. Y, por ejemplo, tenemos nuestra propia tarjeta de prepago. Que desde muy al principio, desde 2012, dijimos, aquí se trata de captar efectivos, pues, una tarjeta de prepago que se llama Cash. Ahora, inventamos el hilo negro, pues, no. No, son las soluciones que se necesitan. Hoy, Amazon tiene su tarjeta de prepago. Si tú vas al 7-Eleven, puedes comprar tu tarjeta de Amazon de 500 pesos y para poder mantener la experiencia en línea. Netflix, México es el país donde más tarjetas de prepago ven. O sea, a todos se le van encontrando soluciones. Y el único tema es, si tú empiezas este negocio en Estados Unidos, pues, ya está todo conectado. Ya no más cuestión de este cable de aquí, este cable de acá, este cable de acá, hay que prenderlo, hay que trabajarlo, hay que, pero la infraestructura está aquí. Hay que ir construyendo las soluciones alrededor de la falta de infraestructura. Ahora, ¿va a pasar? Está pasando, pues. Está pasando. Y, bueno, y en el INADEM cada año. Este es el año del comercio electrónico. Este es el año del comercio electrónico. Pues, yo lo que creo que está pasando es que estamos viviendo, pues, no sé si va a ser la década, no sé si van a ser los 20 años, no sé si van a ser los 50 años. Pero, sin lugar a dudas, a mis hijas ya les va a tocar un México que, pues, que sea equivalente en números de comercio offline y online como otras economías, ¿no? Creo que justo lo que mencionas, estamos con una transformación. No vas a ver dónde va a acabar. Y justo es eso, bueno, lo que estamos haciendo es como de la nada, ¿no? Empezaste en 2010 o 2011, ¿cuál? Sí, la agencia es más añeja, pero Kichink, el piloto, lo lanzamos en 2012 y oficialmente en 2013. ¿Y de todos esos, qué problemas? O sea, ¿el levantamiento de estas instituciones? Pues, el primero lo mencioné. Es un poco tener muy claro a dónde vas y qué quieres y tener resiliencia al no. Las ideas nuevas siempre encuentran resistencia. Ese es uno. Dos, en estos negocios digitales, una palabra clave es volumen. Y hasta no alcanzar volumen, dependes de inversión, y levantar capital en este país es complejo. ¿Por qué? Porque los grandes capitales están en bienes raíces, porque hay aversión a sacarlo de ahí y ponerlo en riesgo. Hay quien lo hace y hemos nosotros encontrado cómo estar ahí conectados. Y luego hay un punto donde ese capital de riesgo en México dice, no, ya estás muy caro, ya te sientes que estás en Silicon Valley. Pues, no me siento que esté en ningún lado, pero simplemente mi plantilla de trabajadores para hacer lo que estamos haciendo ya necesita el siguiente tramo de inversión de capitales. Y luego vas y no vas a Silicon Valley y dices, oigan, miren, estamos en México, estamos creciendo de esta manera, la proyección es lanzar en el sur de Estados Unidos, lanzar en Latinoamérica, pum, 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 pum. Y la respuesta es, ¿está increíble? Estás muy barato todavía. Entonces, hay un gap entre la lana que puedes conseguir acá y la lana que puedes conseguir allá que hemos tenido que ir resolviendo. Otra es esa misma necedad que al principio tienes que aguantar para que te digan, no, 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 no. Luego tomas unas decisiones que te toma tiempo decir, chale, llevamos 18 meses moviéndonos en este pedazo del proyecto en algo que no va a funcionar. Ya sea con decisiones de personal, con, oye, contratamos a este chavo que se ve, que trae, que na, 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 na. Pero, pues, no da el ancho. Sí, pero yo sé que tiene potencial. Pues, sí, pero hoy ya no nos da tiempo. Pues, ¿qué hacemos? Correr gente es muy duro. Y luego aplazas esas decisiones. Conformar el equipo correcto. No por correr gente, sino por encontrar a las piezas clave de las posiciones clave no nos ha sido sencillo. Yo diría que esas es. Es necedad, capital, capital humano. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.